Ahora desde hoy, para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx-consar Gobierno de México Salón Barcal informa, ya estamos en semáforo verde. Nos va a dar mucho gusto volverte a ver. Y por eso ponemos ahora las mejores condiciones para ver... Aquí sí sabemos hacer verdaderos bailes. Recinto Auditolo Municipal de Coacalco. Eventos de transformación presenta... Llega con su impresionante audio. Sonido Arnulfo Aguilar. ¡Condor! ¡Condor! ¿Qué tal mis amigos? El gigante lo ponemos en México, sonido cóndor. Sí, llega para ti el evento del año. Arnulfo Aguilar. Sonido Cóndor. Están bailando con sonido cóndor. Para acompañar este evento, llega una lluvia de estrellas sonideras. Sonido Pancho de Tepito. Definitivamente, el rey de la fidelidad. Sonido Jengiri. Desde la joya que a Tepec, Miguel Trado. Sonido Vikingo. Con el carisma que los caracteriza, los hermanos Barrera. Sonido Rebao. Sonido Rebao. Los boletos ya están a la venda. Reportaje especial. La más tropical 97.3 FM. Presente. ¡Gorda con Chile! ¡No vayas! ¡A faltar! ¡Aquí sí sabemos hacer verdaderos años! ¡Y de siempre! Todos los que no estés en un solo lugar. Lightning City. Un frame cambiando tu vida. ¿Sabías que la publicidad es buena? El que no se anuncia, no vende. Recuerda ese afamado y reconocido refrán. Santo que no es visto, no es adorado. Estamos para servirte. Anuncia tu negocio, empresa o escuela. Productos y servicios. Eventos sociales. Y mucho más aquí, por esta radio. ¡No pierdas tiempo! Toma el teléfono. Llama ya. 5994-0703. Tenemos spot, campañas y publicidad especialmente para ti. Recuerda que la más tropical 97.3. Estamos cambiando tu vida. 8 de la tarde con 3 minutos. La más tropical 97.3 FM. Presenta. A los mejores sonidos de México y la Unión Americana. En una temporada más de... Cotorreando con la banda. La banda de la banda. Con el de gente. Saludos, música, diversión, entrevista. Sobre todo, un gran ambiente sonidero. Sonidero. Es el Rolas y la Changa, los sonidos del sabor. Es la Changa y es el Rolas, los sonidos del sabor. La banda criminal 97.3 FM. Tienes la visora que da espacio a los mejores exponentes de la música grabada. A ver, para tus saludos y felicitaciones ya, redes sociales, activada. WhatsApp, activada. Sistema digital, activada. Activaada. A partir de este momento, nos dejamos en conducción de los hermanos Barrera. En el programa, cotorreando con, 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 con la banda. La banda. Cotorreando con la banda. Porque aquí sí sabemos hacer verdaderos bailes. Recinto, Auditorio Municipal de Coacalco. Eventos de transformación presenta. Sonido Condor. Llega con su impresionante audio. Arnulfo Aguilar. Con, 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 con. Condor. Hola, ¿qué tal mis amigos? El gigante lo ponemos en México, sonido Condor. Sí, llega para aquí el evento del año. Arnulfo Aguilar. Sonido Condor. Estás bailando con sonido Condor. Para acompañar este evento, llega una lluvia de estrellas unideras. Sonido Pancho de Tepito. Definitivamente, el rey de la fidelidad. Sonido Jengiri. Desde la joya de Catepec, Miguel Trado. Sonido Vikingo. Con el carisma que los caracteriza, los hermanos Barrera. Sonido Rebao. Y por si fuera poco, invitado especial, Popeye Labo. Sonidero, no vayas a faltar. Nos vemos, Auditorio de Cuacalco. Llega sonido Condor. Los boletos ya están a la venta. Reportaje especial, la paz tropical 97.3 FM. Presente, gorda con chile. No vayas a faltar. Soy un vívido, ojarme en la paz. Me gusta soñar, de hacer el amor. Y también me pasa mucho cotorrear. Porque, cuando soy cotorreando con la banda. La paz tropical, los juventud. Cuacar, 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 cuacar. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues estamos caballeros, qué gusto saludarlos, ahí atrás, ahí exactamente, los botoncitos de atrás, ahí invitamos a toda la banda para que, bueno, la gente que está con nosotros, bueno, pues están que nos puedan agradecer, definitivamente, bienvenidos, contornando con la banda, a través de este programa, pues bueno, pues estamos contentos, felices de estar con ustedes, qué gusto saludarlos, porque bueno, pues ya doy, todo listo y preparado, aquí, contornando con la banda, buenas noches. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos y caballeros, en este programa, vamos a comenzar la voz de arriba, todo el mundo, ¡para bailar! ¡Ja, ja, ja! Todo el mundo, ¡bailando sabroso! ¡Soy saludos! ¡Anda! ¡Ripo! Oye, como dice, vamos a bailar sabroso, contornando con la banda, a través de la más tropical, ¡vale! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Ya están los carnavales! ¡Ya están los carnavales bonitos! ¡Ya están los carnavales! ¡Ándale gozando con su hermano! ¡Llegamos los carnavales! ¡Ajá! ¡Dicen! ¡El espíritu de la música! ¡Ajá! ¡Dicen! ¡El espíritu de la música! ¡Ajá! ¡Dicen! 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 ¡Dic ¡Vámonos! ¡Todo rato con la banda! ¡A la menina Johanna! ¡Ándale sabroso para el famoso Niño del Bosque! ¡Anunciando la llegada! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Ámonos! ¡Ajá! ¡Decen! ¡Vámonos! 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 ¡Yo lo voy a tener en Cualcalco! ¡Está con nosotros! ¡Mira mi niña, la famosa güera! ¡La güera que todo el mundo quiere! ¡Vámonos! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Andale señores! ¡Vamos comenzando los lugares! ¡Aquí en este programa! ¡Potorreando con la banda! ¡Aquí la más tropical! ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Sabor! ¡Aú! ¡Ay, ay, ay, ay! Taquería de la Tortuga, con se le�ane en el ITP. Ahí está con nosotros! ¡Para rindo, Pache y Mickey! ¡Todo para Miro Omega, con los famosos Wichos! ¡Se va! ¡Aú! ¡Se va! ¡Aú! Hermanos Barrera, sonido rebao Bueno, mis domes y caballeros, hasta ahí domes y caballeros en este programa Contoreando con la mano, buenas noches Vamos calentando motores Y bueno, mis domes y caballeros, en este programita queremos ser una tocha de la banda Vamos a mandar un saludo para toda la banda que nos acompañe en este programita con todo cariño Muy especialmente para la tequería de la Tortuga, la banda de CTM Vamos a mandar un saludo para el famoso Dairus, para mi compadre Lobo Para toda la familia Sánchez que han sido con nosotros Llega un Gerardo, para Miki, dice la familia Olvera, muy buena noche, ya está con nosotros Hermanos Barrera, sonido rebao Y bueno, mis domes y caballeros, en este programa, contoreando con la banda, todo listo Dice como siempre, José Manuel Barrera, que no me lo bendiga, muchas gracias Llega mi compadre, el famosísimo Turcoto Chalamanda Muy buena noche, dice, ya nos vemos en Huacalco, rebao Claro que sí, primeramente Dios Recuerde que ya nos vemos con todo cariño Porque la intención es que ustedes se diviertan, que se la pasen súper sensacional Y bueno, pues qué mejor, pues agradeciendo Pues a todos y con ustedes, porque queremos que verdaderamente se la pasen espectacular Por supuesto, dice, anunciando la llegada, como siempre, rebao Dice, muchas gracias, también te mandamos un saludo Un saludo muy especial también para toda la gente que ya se encuentra con nosotros ahí Muchas gracias para la familia de Tuttepec Muy buena noche, ya se encuentran por ahí, dice Afinando los detalles, como siempre, llegando con siempre, con señor rebao Muchas gracias, también le mandamos un fuerte saludo para ahí, para toda la banda de Tutitlán Dice, rebao, bueno, ahorita lo mandamos Con compláceme con una canción Claro que sí, ahorita vamos a complacer A toda la gente que se está reportando con nosotros Porque a eso venimos, pues a bailar, a gozar en este programa También dice, como siempre, rebao, ya llegó el famoso medio metro Bueno, ahorita lo aventamos también Vamos a echarle ganas, porque en este programa Sí, queremos que la gente baile En el día de hoy Cumbia Señores, vamos a hablar una bonita Una buena cumbia Cumbia Sí Vamos a hablar sabroso Lucha de carnaval ¿Con qué? Cumbia 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 ¿Dónde se? Con el árbol de los cuadros Sonido sensación Toda la banda Jalapa Andrés sabroso para El topo de Pepe Sonido sensación Digital La gente de Jalapa Muy buenas noches Sabor Francisco Sierra El que impone la música En esta mierda No tengas miedo Y ven tú a mí Dame tus manos Pido por favor No pidas nada Será así No tengas miedo Y ven tú a mí Hermanos barreras Sonido rebao Pido por favor No digas nada Será así Vamos a ver la sabrosa La bonita cumbia Cumbia sabrosa Cumbia 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 Oh Llegó toda la banda de Puebla Oh ¡Ahí! ¿Cómo te dicen? Vámonos ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Señor hermano Venimos a apoyar Esta noche de corazón A mi compadre Edgar Oye mamita, qué linda te ve Ándale que es sabroso Seguriendo por ti Toda la gente que se acompaña De mí La banda de pobre Toguito la voz Con el ojo a cualquiera El espíritu de la música ¿Está con el centro? La vida hermosa me te echó ¡Sí, señor! Llegó la banda de Pojaco Dice a todo volumen rebó Aquí en la cantón Por eso bailamos Dándome saludos en el procesador Ándale saludos especialmente A toda la banda de Zopango La gente de Florida Siempre Oye, adicto, sonido remoto Mi corazón Siento necesito Dame tus manos, pido, por favor Vamos a decir No tengas miedo, ni ven, tú a mí Mi corazón Hoy respira por ti Dame tus manos, pido, por favor No digas nada, serás miedo Sabor El espíritu de la música ¡No digas nada, serás miedo! Y yo mi compañero famoso Jova Con familia Gómez Sinfonía como siempre Arriblo y enferrado Aquí La paz de mi mano Como en el centro Y yo la niña Johanna A la familia Oye, mami El famoso Tipson Está con nosotros Muriendo De la familia Flores Para los demás Miran y te Está con nosotros Caminar volviendo Cuando quiera El espíritu de la música El espíritu de la música Cumbia Cumbia ¿Cómo dicen? Cumbia 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 Está con nosotros Para la carnicita Buenas noches Buenas noches Barbaricruz Se ve con rebol Buenas noches Oye mamita Qué linda Te ves Me estoy muriendo Con mi cerebro La famosa abuela De pasar De caminar volviendo Cuando quiera Oh, oh, oh Mira qué cosa Oh, oh Oh, oh Una cosa bien preciosa Oh, oh A través de la más tropical Oh, oh Oh, oh Qué linda Sabor Capitló No tengas miedo Y ven tú a mí Mi corazón te inspira Dame en tus manos Pido por favor No digas nada Serás mi natural No tengas miedo Y ven tú a mí Mi corazón te inspira Dame en tus manos Pido por favor No digas nada Serás mi natural Y en Bucaramanga Para Fernando Parón Hermano Y su combo Sabon La paz tropical 97.3 La paz tropical El espíritu de la música Se ha acabado el camino Y ahora no se ha rendido El R-M-A-O De repente siento que la tristeza Se hace y me empieza a seguir Y sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue No dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer No la puedo entender No la puedo entender Bueno que te vamos Tomas y caballos En este programita Para toda la banda Que nos acompañe En este programa No sé qué Bueno pues el día de hoy Nos sentimos contentos Feliz de Saladón Estar con ustedes Y el día de hoy Vamos a mandar un saludo Para toda la familia Martínez Para la gente que nos acompaña En este programa Por supuesto que sí Le mandamos Bueno pues un saludo Muy especial para toda la familia Para mi compadre El famoso Rodo Ya está con nosotros Muy buena noche Mi compadre El Rodo Dice como siempre Con lo mejor De la buena música Mi niña Johanna Ya está con nosotros Buenas noches Y me empiezo a seguir Hoy sé Que mi vida No era tan mía También era de él Y mi orgullo Se empieza a caer Y de nuevo Se empieza a encender Bueno pues vamos a continuar Vamos a acabar Nos vemos en esta mamita Para toda la banda Que ya está con nosotros Qué gusto Bueno pues saludarlos Y bueno pues recordarles A toda la banda Que ya estábamos ya Listos y dispuestos Para continuar Con muy buena música Para mandarle un saludo Especial para mi compadre El famoso Rulas La gente de Prados La gente de JTB Colonia Los artistas Ya nos acompaña También en este programa Vayan compartiendo Los saludos También el programa Porque no se trata Que usted se divierta Para Chico Trini Le mandamos un saludo Muy especial Para Gaby Toda la banda sonidera Como siempre Mi compadre famoso Jovan Toda la familia de Gómez Que ya se cuenta con nosotros Y en este programa Le mandamos un fuerte saludo Muy especial Dice como siempre Con el cariño Para mandar un saludo Especial Le mando que sí Ya se cuenta con nosotros Toda la banda De Tutitlán Ahí está con nosotros Muy buenas noches Para mandarle un éxito Muy especial también Para mi compadre famoso Wichito El chamaco Wichito El cual le manda un saludo Muy especial Dice Haciendo la rueda Como siempre Pero el sonido Leidani También que ya se cuenta Con nosotros Vamos a seguir bailando Porque en este programa Qué mejor hacerlo Con la muy buena música Que tenemos para usted Y qué le parece Si bailamos ahora Un éxito nuevo Sí Llegando A usted Señoras, damas y caballeros Ha llegado el momento De empezar a colocar Este tema Que queremos Que usted baile Tema nuevo Para bailar Salud Tema nuevo A bailar Todo mundo sabroso Aquí en la paz tropical Quede soñando Con la ilusión Acuesta Con esperanza Guardar Sonido Rebao Vamos a bailar La salsa Tema nuevo Para bailar Muy buenas noches Obsesionado Con verte Se enrojecieron Mis ojos ¿Cómo dice? Se marchitaba Mi mente Será Será mi niña hermosa No se llenaba La luna ¿Cómo dice? Sí, será mi niña El tiempo fue Vengua Con vueltas Ganas Será Será Sabor Será Será La luna Será Será mi niña Será 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 Las ganas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Adelso Especial Para Todas las bandas Estudiclén Como una historia Como una historia Aprende Ay Como dice ¿Cómo dice? De los pasos De mis latidos Del corazón Entre lo y menos Se quine y de mis frustraciones Vámonos 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 La luna La luna Será ¿Cómo dice? El tiempo fue Vengua Con vueltas Ganas Será 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 Diego Mi Niña Lorana Estadio de la República La banda de Jaratlaco Está con nosotros Será 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 mi niña ¿Cómo dice? Que no ha llegado la hora ¿Cómo será? Que ya no me quiero Solo me aguanto Si me importa Tu amor Pues será A través de la más tropical ¿Eh? ¿Cómo dice? Mi compadre Famoso Rodo 100% Muchas gracias Que bonita es la ciencia Los carnalitos Los famosos PBC Hasta con nosotros Los carnalitos Los chabacos Los famosos PBC El famoso Nito Si señor El famoso Nito El PBC Buenas noches ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Andrés Mi compadre El famoso Ruedo Será Que bonita es la salsa Vamos a hablar Sabroso Será 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 Le mandamos un saludo Especial para Auricio Será Será Dice ya Llegó la dinastía Tiburcio Saludos Como una historia breve Dele papá Dele mis latidos Del corazón Entre lo inero Y dele Sus tracciones Al encargado En el tiempo ¿Qué cosa? Concesionado Con verte Ahora me la rueda Bonito Que enroquecieron Mis ojos Se marchitaba Mi mente Será Será Mi niña Que aún no se llenaba Pero mi compadre Alejandro Será Venga Que sabor El tiempo fue Me guardó Nuestra gana Será 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 La luna Será 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 mi niña Será 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 Las ganas Será Ahora Llegó la banda Tejeda Esta noche Para Adi El famoso Cosa La banda De Cancuy Del Valle Que no ha llegado La hora Que no será Que ya no me quieren Andele sabroso Para Fiesta Matancera Ahí está con nosotros Andele pues La gente de Morelia Fiesta Matancera Aquí en la más tropical La banda No se llenaba No se llenaba No se llenaba Vamos a desayaba Vámonos Llegó mi niña Yañé La familia del Pilar Y no se llenaba Mi vida ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Cesarín! Ahí está con nosotros Con familia Reyes ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Qué buena rola Ramos! ¡Buenas familia Soria Y compadre Johnny ¡Qué bonito son niños! ¡Han! ¡Ajá! 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 ¡Ahí está con nosotros! ¡Ájá! 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 Ya que no ha llegado La hora Tú serás que para ella se bañará Y ahora se quemará Pero con tu recuerdo de ella Con ese yo me quedo Ya que no ha llegado la hora Tú serás que cuando tanto amor por mí Y ahora sí sus besos ¿Qué será de mí? ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ajá! Así nomás se cabe para ustedes en este programa Con todo el sabor Este es el sabor Dele ser marido Sintoniza, estoy contorriendo el contrabando Patito como tú Perdón, acoge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Bueno, continuamos damas y caballeros Ahí está la invitación muy especial para toda la banda Allá en el carnaval sabroso Estamos a las fiestas En las bonitas carnavales Carnaval sonidero como siempre Ahí está mi compadre Mr. Flow El bandido y Torcha la banda Para mi compadre Cesarito, claro Y no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te la das Tenemos música tan sabrosa El día de hoy Queremos mandar un saludo muy especial para mi niña Maite Para la niña fundadora de La Salsa Que nos acompaña en este programa Para la banda que también ya se está reportando con nosotros Muchísimas gracias Y como siempre digo El ambiente sonidero Vamos con música tan sabrosa Porque la mejor pues es otra cosa Acá estamos en la 97.3 de tu radio FM Somos nada más y nada menos La Paz Topical 97.3 Y bueno pues estamos en caballero Le mandamos un saludo muy especial con todo cariño Para toda la gente Dice Dinastía Para mi compadre Marco Ahí está un saludo muy especial con todo cariño También por supuesto a toda la banda Ahí está con nosotros Dice siguiendo la huella Siguiendo el sabor Por eso manda mi saludo con el procesador Te lo mandamos con todo cariño Para mi compadre famoso Jovan Ahí se cuenta con nosotros También le mandamos un saludo Manten los saludos No sean gachos Manten los saludos Porque por ahí Hay veces que ya no nos alcanzo a ver Que quiere saber que le pasa a esta cosa Pero bueno Seguramente quiere teléfono nuevo Le mandamos un saludo También dice para Jonathan La familia Pérez Ahí está con nosotros Para la Dinastía Dice Patricio Martínez Un saludo especial Dice siempre con el espíritu de la música Dice puro espíritu ganador Muchas gracias de antemano Dios me lo bendiga Vámonos con música tan sabrosa Porque si En este programa Hoy Viene todo el mundo a bailar Señores Vamos a hablar Todo el mundo sabroso Algo para que usted lo baile Música sabrosa Que vamos a estar presentando Porque primero aquí Y después ya saben en dónde Para que no le digan Música Un éxito más El sonido rebón Cuéntale sabroso peruano Música Escúchale que sabor Éxito sabroso peruano Éxito sabroso Éxito sabroso Música Tema dedicado para la banda Allá de Allá de El espíritu de la música El espíritu de la música ¿Cómo dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo te tengo Tengo un amor Que voy a preparar La canción De que no he querido No he querido Que no he querido Que no he querido Que no he querido Quiero que no he querido Que no he querido Te lo pido de amor Quiereme, quiereme ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchala Porque después la vamos a pedir Escucha qué sabor A través de la voz tropical La canción de Andial de Guerreta Y de Daniela Rincón Una devasiada ¡Ajá! ¡Oiga, apóquense! ¡Ajá! ¡Vámonos! Digo que nosotros Familia Palazuelos Ahí está con nosotros Digo la niña, la chica Leo No carecho de la arena ¡Ajá! ¡Ajá! Para mi compadre Gustín Está con nosotros Ararmando Digo mi compadre Miguel Que quiero ser Que queres Que queres Como yo Lo encohó ¡Ajá! 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 ¡Ven el hombre Así! ¡Ajá! ¡Quierme, quierme, amor! ¡Quierme, quierme, amor! ¡Quierme pues vida mía! Mira qué sabor, ¿eh! ¡Ajá! ¡Ajá! Amor, 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 amor. ¡Vamos! Escúchalo, porque después lo vas a pedir, ¿eh? El tema se llama La Canción de Llegarrieta. ¡Amor! ¿En dónde, en dónde, chamaco? Sintonizas, contoreando con la banda. ¡Vamos, dice! ¡Venga, que sabores! ¡Dice! ¡Vamos! Llegó la banda de Coacalco. Salud de la Llegarra. Hazle un saludo para María. Lleva la familia Valdez. Ahí está con nosotros la gente de Sacotitla. Quiero que tú me digas Yo quiero, yo quiero Yo quiero que tú me digas Que tú me quieras Como yo estoy Que me corte así ¿Cómo se llama? Quédeme amor Quédeme tu espiritual Amor ¿Cómo dice que sabores? Últimas guitarras Últimas guitarras Amor Sabores Yo mi compañero famoso suzú Está con nosotros ¿Se va? Ya basta siempre lo mismo No me digas que no No Ódiame, ódiame Ódiame como la América Sabó Sabó Hermanos Barrera Sonido y rebao Se va Así es Para toda la banda Que nos acompañe En este programa Con todo cariño Pues mandando los saluditos Para la gente Que nos acompaña En este programa A través de la Más Tropical 97.3 Continuamos En este programa Para la gente Que se cuenta con nosotros Por supuesto que sí El día de hoy Hermanos Barrera Sonido y rebao Bueno y de a continuación Más de caballeros Muy buenas noches ¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? Buenas noches Contoreando con la banda Sintonizas Contoreando con la banda Que rico baila el carita Yo quiero bailar con ella Veniendo la cinturita Yo quiero bailar con ella Veniendo la cinturita Yo quiero bailar con ella Veniendo la cinturita Bueno y le recordamos A toda la banda Que nos acompañe Con ustedes El día de hoy Bueno pues A toda la gente Que ya se encuentra Con nosotros En este programa Tenemos saluditos Para mandar los saludos A toda la banda Dice de Tutiná Muy buenas noches Como siempre Anunciando la llegada Muy buenas noches Dice Bándame un saludo Por favor Para mi novia Un saludo muy especial Muy buenas noches Bueno Bueno claro que sí Saludos Ahí nos vemos Ya lo saben Ya se lo saben Pero para que le cuento Ya se lo saben Donde nos vamos a ver Nos vemos en nada Más o menos El día viernes Este próximo día Vienes allá Con sonido condor Sonido pancho Mi gran amigo También el sonido Allá nos vemos En el auditorio De Cuacalco Primeramente Dios Nos está preguntando Por la preventa Bueno pues déjame decirle Que hasta el día de mañana Tenemos la preventa Muchachos De verdad Yo sé lo que le digo Porque la Aunque usted no lo crea Se está agotando La verdad es que Ha sido Pues un rotundo éxito Porque bueno Pues sí Es el evento Que se estaba esperando Así que le invitamos Para que se pongan En contacto con nosotros Directamente Mándenos un whatsapp Mándenos un mensajito Un inbox Porque bueno Pues hasta el día de mañana Se va a estar respetando ya Lo que son las preventas Nos están llamando Mucha gente Nos dice Oye Merón No es amarito Apártame por favor Mi boleto Para el día viernes Allá te lo pago Desafortunadamente No podemos Así que Yo le invito Yo le invito De todo corazón Para que nos eche una llamadita Para que usted recoja Su preventa El día de mañana A más tardar Por favor Porque el día viernes Va a ser un poquito complicado Puede ser Recuerde que Puede hacerlo con tarjeta Puede ser vía depósito Puede depositar en el Oxxo Ya lo sabe usted Puede ser transferencia Mándenos usted La oportunidad Para que le partemos Ya definitivamente Bien su boleto Porque no podemos El día viernes Definitivamente Ya nos dijeron Rebao Por favor Hay que decirle a la gente Que el día 16 Perdón Que el día 3 No vamos a poder Dar Ni respetar Las preventas Así que Por favorcito Póngase en contacto Con nosotros No queremos que se nos quede Sin bailar Bás tarde a gasaco Nada más y menos En un bonito día Súper espectacular Viernes 3 De marzo Nada más y menos La música Del señor Arnulfo Vidal Sonido Cóndor La música Del sonido Pancho De Tepito La música Del sonido Rebao Y por supuesto También invitados Especiales Para toda la banda Que nos acompaña Vamos a bailar Vamos a bailar Seguimos adelante Para que la gente Siga gozando En este programa Y bueno Hoy Este tema Se lo vamos a dedicar Para toda la gente Ya que nos están Acompañando En la Unión Americana Dice Rebao Tócame una bonita salsa De esas chulas Que sabe usted tocar Con gusto Señores Vamos a hablar La música bonita La música salsa Para bailar En este programa Porque si Esta rola Empiece con piano Si señor Todo el mundo Bailando Un abrazo Que venga Que venga Que venga El piano Así me gusta El piano Tampocito Sabor Como dice Tampocito Sabrazo El espíritu De la música Amadecer Sí señor Amadecer 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 Sí señor Amadecer Amadecer El pan Salsa rebos Buena tija Mira que bonito También sabrosita Amadecer Amadecer El pan El pan A cómprame Amadecer El pan Tampocito El Espíritu del Amor El Espíritu del Amor El Espíritu del Amor El Espíritu del Amor Salió la famosa abuela A mi copano el Pechugas ¿Dónde andas? El famoso Pechugas Vienen los tambores El piano Ahí viene el sabor Sintonizando ¿Dónde son me van Herrera? Piano 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 Escúchate que sabroso Desay Tras dos chichas calienta el pan No me sopira que me muero Tras dos chichas calienta el pan Pa' dulce, pa' que hay puñuelo Tras dos chichas calienta el pan Panadero Arrecua, arrecua Arrecua, arrecua Vuelves a borracho Llegó la banda de San Lorenzo Ahí está con nosotros La banda de la 27 Llegó mi niña Betty La banda de la 27 Está con nosotros Llegó la güera Adelio Padrino Mis boletos Vamos a un joven ¿Cómo te son? Ángel, qué sabor Mi compadre de pelos De tan pocos señores Ángel de sabroso Para mi compadre de pelos Rumba Ahí está con nosotros La güera que todo el mundo quiere El famoso pelos Allá nos vemos Con sonido con dor Sí señor Auténtico Nebomaniático De corazón Sí Vuelve Y le dice Señor ¿Has hecho la rueda? ¡Vuelve con pan de rueda! ¡Vámonos! La gente de San José Califas Familia Mercado Arobaldo Adiós buenas noches La gente de San José California La gente de San José California ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Valeo Mercado! Traigo rosquitas Caliente el pan Si no me compras ¡Vámonos! Traigo rosquitas Caliente el pan Pan dulce En pan que hay Mi compadre de pelos No llores No llores Corazón Mi niña ¡Vámonos! Y ahora vamos a Rueca Caliente el pan Échate en pa allá Que tú hueles a dos ¡Vámonos! 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 Está con nosotros ¡Ay! ¡Qué sabor rebón! Panadero Mi deseo seré pinero Panadero Por allá Y en el lechero Panadero ¡Ay! ¡El pan, el pano! ¡El panadero! ¡Ay! ¡Qué bonita rola, papá! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola, papá"! ¡Ay! ¡Annazis! ¡Nazis! La, 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 en este mundo. Ya está con nosotros toda la banda del Peñón de los Baños para mi compañero Sonido Galén. Muy bonitos saludos, ahí está, saludos para Tocha la banda. Sonido Galén, le mandamos un saludo para toda la banda del Peñón de los Baños que siempre nos acompañan. Para Yasura, le mandamos un saludo muy especial, la niña salserita. La hermosa Yasura ya nos acompaña, la gente que está con nosotros en este programita, le mandamos un saludo muy especial de parte de Yasura, la nena de la salsa. El Espíritu de la Música Miren, miren, lo voy a leer como, no, no se engachan, no, no se engachan, ahora sí, ahora sí se mancharon, lo voy a leer para que no vayan a decir que no leemos los mensajes, tal cual lo vamos a leer para que no digan otra cosa, ¿no? Dice acá, así me gusta como tocas, no se engachan. ¿Qué pasó? Vamos con música tan sabrosa, damas y caballeros, déjenme decirles que bueno, el día viernes nos vemos tempranito, nosotros vamos a estar muy temprano, también les avisamos. Dice mi niña, la güera, dice, ya me vi el día viernes con mi pi, 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 mi pi, pi, ya nos vemos ahí, claro que sí. Dice mi pi, 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 ahí nos vemos, sí, cómo no, el puro pitufo, ahí nos vemos, por supuesto, dice con las manos de mis boletos que me va a regalar mi padrino. Ay, qué bonito, ya saben mi niña que sí se lo regalamos, cómo en gausto, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ahí está, se lo vamos a regalar, cómo no, sí se lo regalamos, cómo no, ¿verdad? Para mi compadre, cómo no se lo voy a regalar, a mi compadre, cómo no se lo voy a regalar, si vive mi corazón y no paga renta el desgraciado, ¿verdad? Así que, ahí está, señores, nos vemos el día viernes, vamos a estar tempranito, porque tenemos también otro compromiso, así que les hacemos la invitación para que, por favor, lleguen tempranito, nos toca casi abrir, casi, casi nos toca abrir, así que si usted quiere escuchar el rebao, vamos a estar más o menos tocando entre 8, 9, 10 de la noche máximo, así que, pues, si usted quiere escuchar a su humilde servidor, pues, para que luego no me anden preguntando, ¿qué pasa, Robo? ¿vas a volver a tocar? Pues, quién sabe, nos toca, según el horario de los organizadores, nos anda tocando muy temprano, yo creo que después de mi compadre, el Popeye, o el vikingo, no sé, o quién sabe, hasta mejor, hasta nos toca antes, pero bueno, según nosotros, nos toca de 8 a 10 de la noche, más o menos en ese horario, así que si usted quiere escuchar a su humilde servidor, pon unos angachos, vengase toda la banda tempranito, para que usted pueda escuchar a esta voz aguardientosa, primeramente Dios, porque vienen nuevas sorpresas más adelante, vamos a bailar, domes y caballeros, que después seguimos para que la gente siga bailando en este programa, y si, báilelo, sabroso, porque parece que hoy tenemos toda la carne al asador. En el hermanos Barrera, sonido rebao. Tengo un perro que le ladra, a la luna, a la noche, a la calle, a la pata, a la polvo de vaina, a la... Señores, vamos a hablar de esas huarachas ranas, que como le encanta la banda sonidera. Tengo un perro que le ladra, a la luna, a la noche, a la calle, a la pata, a la polvo de vaina, a las estrellas, que va a enloquecer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y hola famosa loca. ¡Y hola famosa loca! ¡Sí! ¡Repeñón de los baños! ¡Ah! ¡Ándale güero! ¡La niña yuana! ¡Está con nosotros! ¡Villa de los Dolores! ¡Llega mi pita! ¡Ah! ¡Vamos de eso! ¡Ay que cantan en corral! ¡Ah! ¡Le parece a la mujer! ¡De cosa! Cuando se va mamadurando y no encuentra un qué. Que tiene mucha luna, que tiene mucha brisa, que llega a visitar, que tocan un chuito, como siempre en esta vida. A nosotros, la gente en Tutinlán, buenas noches. La brilla, lanza y las tíos, menos cuando está a un ladrón. La brilla, lanza y las tíos, menos cuando está a un ladrón. Allá nos vemos, todo gratis, hasta las chelas. Viernes 17 de marzo, allá nos vemos en las canchas de los pitupos. Allá nos vemos en las canchas de los pitupos. Allá nos vemos en las canchas de los pitupos. Que tiene mucha brisa, que tiene mucha luna, que llega a visitar, que llega a visitar, que llega a otro perro. Que me amarren, que me amarren, que me amarren, que me amarren el famoso perro. ¡Sabor! ¡Ahorita la colocamos! ¡No llores, no llores, corazón, mi niña! ¡Au, au! ¡Ajá! ¡Escúta que sabores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No llores, no llores, no llores! ¡Todo bien! ¡Bien, perro, caballazo! ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Clásica! ¡La clásica! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Todo confirmado! ¡Ahí está el cartelito, papá! ¡Ándale, que es sabroso! ¡Ya 17 nos vemos! ¡Todo confirmado! ¡Hasta con tanga, eh! ¡En salón! ¡Ahí invitamos a los pitúbos! ¡Ajá, que es sabores! ¡Ajá! ¡Se llega! ¡Ajá! 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 ¡Toma en los pitúbos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En pie y mucha brita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que baile este perro! ¡Ajá! ¡Azulia! ¡Qué perro trabieso! ¡Azulia! 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 ¡Salido fantasía! ¡Azulia! ¡Salud! ¡Azulia! ¡Saludos! ¡Con la voz bien perrona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azulia! 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 ¡Sí, señor! ¡Para toda la banda sonidera de la G500! ¡Toda la banda de Coacalco! ¡Tamabilla Gómez! ¡Adicto y aferrado! ¡Azulia! ¡Azulia! ¡Toda la presente! ¡Banda de la G500! ¡Continuamos con ustedes la música espectacular para que usted lo baile y lo disfrute aquí en la Más Tropical 97.3! ¡Una! ¡Una! ¡Rerri, rebao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Azulia! 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 ¡Buenos! 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 Lápidamente nos vamos con este temita porque nos están viendo esta canción porque viene el licenciado. ¿Ya llegó el licenciado? No, pues sí. Ve la voz oficial. ¡Causa! ¡Morido uno! ¡Sostero voy a morir si me ofrece matrimonio! Siempre la manda uno por delante, no se enganchó. Y dime, ¿pongo chongo, chorongo? ¡Ya ves! ¡Pongo chorongo! ¡Ajá! ¡Pongo chorongo! ¡Buena! ¡Pongo chorongo! ¡Upa! ¡Pongo chorongo! Vámonos rápidamente, muchachos, porque el tiempo se me viene encima. Viene el licenciado Ulises Barrera. Nos está pidiendo esta canzoncita, así que la vamos a colocar. Les recordamos a toda la banda que nos vemos nada más y menos con mucho cariño. Nos vemos el día 3, este viernes ya. Nos vemos el día viernes 3. Con todo cariño nos vemos para que usted venga a disfrutar desde tempranito. Estamos de 8 a 10 de la noche, así que los invitamos, ¿verdad? Para que, bueno, pues ustedes lleguen tempranito. Y el viernes 17 de marzo, todo confirmado. Allá nos vemos nada más y menos en pista Las Canchas, allá de Coacalco. Ya lo conocen pistas de granjas, ¿verdad? Allá en Coacalco. Todo confirmado, más información. La música es bonita, por supuesto, el señor de la bonga. Sonido vanidoso, gran frente a frente. Domingo 19 o el 17. Viernes 17, ahí se equivocó. Sí, licenciado. No es posible. O sea, llega tarde, también se equivoca aquí con las fechas. Es viernes 17 de marzo. Viernes, viernes. Bueno, ándale pues. Vámonos con música tan sabrosa porque viene el licenciado Ulises Barrera. Y para todos los corazoncitos, te lo dicen. Vamos a hablar, damas y caballeros, este temita se lo vamos a sacar con todo cariño. Para mi compañero y yo, Pamila Gómez. Y los chamacos. Llegó la banda de la G500. Toda la banda de Coneco. Pamila Gómez. Y para todos los corazoncitos, el espíritu de la música, te lo dicen. Te lo dicen. Sonido de Ramón. El caminante del austral. El espíritu de la música. Alguien no. Vamos a decir. Vamos a hablar, sabrosa. Ándale pues. Sonido de Estopanía 97. A mi compadre Miguel. Ya no llores corazón, porque lloras, corazón. Ya no llores, corazón. Ya no llores, corazón. Ya no llores. Tranquilo corazón, no llores corazón. Tranquilo corazón, no llores corazón. Vamos a decir. Vámonos. Siempre contigo, Rebón. Pablitos de la Sonsa. A César, el jefe. Mi compadre Cristian, Pablo. Toda la bandota sincera de corazón. Si quieres volver, solo dime la razón. Pero dime la verdad. No me dañes corazón. Yo mi compadre Javi. No dime la verdad. Vamos a ser Pepitoño. No me dañes corazón. Vámonos. Vámonos. La de la vanidad. No es corazón. No es corazón. No, yo es corazón. Vámonos. Y para que lo vayas. En Ecuador. Y en un puertero. No, no. Que lo vayas, que lo vayas. Zapatea. Zondi. Zapateadito. Viene el licenciado. Eso. Para Julio. Y ahora familia Peralta. Ande la cazadora. Ande el sabroso Peralta. Todos los famosos. Ya no. Lebo maniáticos. Para Club Veneno de Cali. Corazón. Sonido de Leidani. Lloras. Toda la familia García. Que lloras, corazón. ¡Vámonos! Tranquilo, corazón. No llores, corazón. ¡Tranquilo, corazón! ¡Tranquilo, corazón! No llores, corazón. ¿Cómo deseo? ¡Vámonos! Ya no llores, ya no llores. Bonita, pero baile, no vas. ¡Eso! ¡Vámonos! Si quieres volver, solo digan... ¡Sí, señor! Llego a la bata de Catepec. Ahí está con nosotros. Volver, solo digan... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero dime la verdad, no me engañes, corazón. ¡Ajá! Pero dime la verdad, no me engañes, corazón. Tranquilo, corazón. No me engañes, corazón. Corazón, tranquilo, corazón. No llores, corazón. ¡Todo lo van a sincerar! ¡Se va! ¡Qué beita la música! ¡Algo sabroso para bailar! ¡Gózalo, gózalo! ¡Se va! ¡Mi pueblo querido! ¡Con cariño! ¡Se ve con los hermanos Barreras! ¡Se ve con su hermano! Sabón, sabón. ¡Y se va de un sabón! ¡Oy! ¡Suavecito, suavecito! ¡Suavecito, suavecito! ¡Ajá! ¡Sabón! ¡Hoy mi papá, el famoso Grifinche! ¡Hasta con nosotros! Hoy desde la música ecuatoriana que nos estaban solicitando para toda la banda que está con nosotros, como no, hoy... ¡Oh, qué onda! No sé, bueno. Le mandamos un saludo a toda la gente que se cuenta con nosotros, por supuesto. Ahí está, disfrutando de la música tan espectacular. Por supuesto, el día de hoy, para que sigan disfrutando en este programa. Señores, vámonos a un pequeño corte, rápidamente, porque tenemos todo listo. Y ahí llega el licenciado Ulises Barrera para seguir disfrutando de esta programación. ¡Adelante! Para ustedes, aquí, Coturando. Seguimos incrementando nuestro poder. Llega con su inscripción. En internet. ¡Arnulfo Aguilar! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Hola, qué tal, mis amigos! ¡El gigante lo puede hacer en México! ¡Sonido Cóndor! ¡Sí! Llega para ti el evento del año. ¡Arnulfo Aguilar! ¡Sonido Cóndor! ¡Están bailando con sonido Cóndor! Para acompañar este evento, llega una lluvia de estrellas sonideras. ¡Sonido Pancho de Tepito! Definitivamente, el rey de la fidelidad Sonido Jenger Desde la joya que a Tepec, Miguel Trado Sonido Vikingo Con el carisma que los caracteriza Los hermanos Barrera, Sonido Rebao Y por si fuera poco Invitado especial, Popeye Labo Sonidero, no vayas a faltar Nos vemos, Auditorio de Huacalco Llega, Sonido Cóndor Los boletos ya están a la venta Reportaje especial, La Paz Tropical 97.3 FM Presente, Gorla con Chile No vayas a faltar Aquí si sabemos hacer Verdad de su culto Recinto Y por eso ponemos ahora las mejores condiciones para realizar ese evento Bueno, pedidos caballeros Estamos de regreso Crecimos los dos con una misma inocencia Y nunca pasó por mi mente estar junto a ti Y bueno, pues como siempre estamos felices, contentos, salagados, verdad Estar trabajando aquí con todos y cada uno de ustedes Para que, bueno, toda la gente que nos acompaña hoy Estamos aquí ya transmitiendo el mismo y en directo Por supuesto, para toda la gente que nos acompaña Y bueno, pues ya están escuchando Ya escucharon ahí Ya algunos eventitos Ya que tenemos ya programados Ya tenemos ya todo listo, confirmado Para que, bueno, pues toda la gente que les gusta acompañar Aquí en sus servilletas Sonido Rebao Pues bueno, ahí está para toda la gente que nos acompaña Y que les gusta acompañar Allá en esos bonitos lugares En esos bonitos eventos Y bueno, pedidos caballeros Aquí con la voz aguardientosa Todo gripiento Pero aquí andamos al pie del cañón Para que, bueno, pues usted se la pasa Como siempre, súper al calzajo Por supuesto, también Dice, ahí está ¿Cómo dice? Vamos a ponerle Jorge al niño Ah, claro que sí También acabando le vamos a poner Ahorita le ponemos ¿Cómo no? Ahí está para mi compadre El famosísimo Fifi Ya presente con nosotros Mi compadre el Fifi Toda la familia Gutiérrez Toda la gente que nos acompaña Toda la gente allá de Por supuesto allá La gente de Villa Toda la gente de Villa de Primera También ahí Ahí está para todos ellos ¿Cómo dice? Ah, claro que sí Bueno, pues ahí está para Para toda la gente de Bandota Para toda la bandota que nos acompaña Para Para el compadre, por supuesto Para el famoso Miguelón La gente de Zafanio 97 Ahí está mi compadre El famosísimo Giovanni Toda la familia Gómez Y bueno, pues señores Vamos a empezar a bailar A gozar Algo de la música rica Algo de la música saborosa Por supuesto Nada más y nada menos A cargo de la música Con sabor A la salsa Escúchalo Porque esta noche Esto va dedicado Para toda la gente De los clubes de baile Para toda la gente bailadora Y pues señores Vamos a bailar Algo de la música bonita Al estilo confundible Sonido de rebao Señores Vamos a bailar El tema que suena Que nos dice Porque esta noche Empieza con mucho sabor Para toda la gente bailadora Para toda la gente De los clubes de baile Por supuesto Ahí está para mi compadre El famosísimo Saúl Toda la gente De Veneno de Cali La gente romaniética Pues señores Ahí está para todos ellos La música con sabor Con sabor a salsa Escúchalo Así empezamos Segundo bloquecito La abuela, la abuela Llevo el tiburón al ecuador Esta noche dice Y está afilando Sus colmillos Porque llegamos Quiere acabar Con la semilla Así empezamos Sabroso Que nos heredó A don Calderón Con sabor a salsa Pero el caimán Ha despertado Así empezamos A besito Está dispuesto a atacar Porque ahí viene Lo sabroso A ese tiburón Tan desgraciado Tan desgraciado Esa es la salsa Que de nuestro mar Se va a adueñar Y la salsa del tiburón Dice Ataca y manda el tiburón Así empezamos Que en nuestro mar Andá nadando Para toda la semilla Y la gente que lo escucha San José, California La Unión Americana La Unión Americana Y la Fundadora Y el desgraciado Y el fundador de la salsa Y la fundador de la salsa Y la fundador de la salsa Y el tiburón Y el tiburón ¡Andele! Mata la caimán 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 Mata la caimán